Música Santiagoeros, aquí estamos representándolos para dar continuidad a nuestra revolución cubana. Seguro estamos que estamos en un momento histórico, pero con la voluntad de todos, la participación popular, lograremos dar un sí por Cuba por nuestra revolución. Aquí estamos los diputados de Santiagoeros, la participación del pueblo, y le decimos a nuestro pueblo que nuestra función como diputados los vamos a representar dignamente y los apoyaremos en todas las tareas que hay que hacer y defenderemos hasta por siempre la conquista de la revolución. Como joven y como diputado Santiagoeros, apoyo la proclama realizada en la mañana de hoy por la Asamblea Nacional del Poder Popular. No al bloqueo, no a la injerencia, con Cuba no temedos. Somos los genios representantes del pueblo, somos el ejemplo de cómo seguir haciendo revolución. Los diputados Santiagoeros, presencia en la sesión, demostrando que sí se pudo, sí se puede, sí se podrá en defensa de la revolución. Para que se sienta el pueblo representado en nuestra Asamblea Nacional. Que el pueblo confíe en nosotros y que nunca va a quedar desamparada. Debemos decirle a nuestro pueblo que estamos aquí en representación de ellos, defendiendo nuestra conquista, nuestras esperanzas, y siempre confiado en que queremos cada día más. Participar en una Asamblea y representar al pueblo es un motivo de orgullo y un motivo de honor. De manera que una vez más estaríamos aquí ratificando en cada uno de los planteamientos que se van desarrollando y los temas a tratar que son cruciales, consciente que el pueblo sabrá salir adelante junto a los dirigentes de la provincia y por supuesto los diputados acompañando en esta batalla que de seguro, como siempre Santiago de Cuba, nos esperará la victoria.